Bueno, una nota positiva. Nacho Amberiz, que ha dirigido varios equipos, salió a respeto porque no pasó nada con él, regresa a dirigir. Es un técnico que ha tenido resultados buenos y malos. Es el cuarto mexicano de la liga, regresa a dirigir y va a dirigir al Santos, que es un equipo bueno, complicado, pero importante, sí. Te quiero decir, de respeto, jugó 9-5-15. O sea, perdió 15, ganó 9-5, le metió un 65 goles. Llega Nacho Amberiz, lo tuve en América, extraordinario que sea mexicano, buen técnico sin duda, me preocupa los cambios permanentes que tiene en su cuerpo técnico, cambia de cuerpo técnico permanentemente, vamos a ver quiénes son sus auxiliares, su paro físico. Permanentemente, nueve equipos. Y normalmente Nacho ha tenido problemas en la salida con los equipos, hoy está problemas con Toluca, no sale bien de las instituciones, eso diría yo, pero es una muy buena contratación y desearle éxito, que de por sí hay muy pocos técnicos. Pero otra vez, hay dos clases de técnicos, los que ya despidieron y los que van a despedir, están de acuerdo, ¿no? Sí, claro. Y más en México, porque en México justo te vas a la estadística, ¿no? Y dices cinco partidos y adiós, cuando lo que tendrías que ver es un proceso sobre 50 partidos. Y cuéntame del trámite de cada uno de los partidos, no me digas solamente que perdiste, hay que analizar cómo fue evolucionando tu equipo colectivamente, qué clase de gestión había en el vestidor, cómo está el plantel, porque si no a Ambriz le va a pasar lo mismo, va a ligar cinco derrotas y va a estar fuera. Pero tampoco es cierto que no le duran mucho los proyectos a Nacho Ambriz y eso habría que... Bueno, en León le duró. Con León fue campeón. A Toluca, en Toluca creo que sí lo aguantaron, luego salió de manera estrepitosa, sin saber realmente lo que había sucedido. No salió bien, pero hay que recordar que una o dos temporadas anteriores había recibido más de 40 goles en la temporada con el equipo de Toluca, y de fuentes de jugadores, exjugadores, sí me dicen que no le duran mucho los proyectos porque desgasta mucho a los grupos. Entonces, ojalá... ¿Y en Ambriz? Sí, Nacho Ambriz. Ojalá en este equipo de Santos, porque creo que hay plantel, le vaya bien, porque técnico yo coincido, es muy bueno. Eso dijeron de Almada también, y ahí está... Pero Almada trabaja muy bien. Ahí está, pero la cantada de Pachuca... Pero ¿qué dijeron de Almada? Que desgasta los grupos. Que desgasta mucho los grupos y ahí está, ¿no? Si le das la potencia de la autoridad. Bueno, quizá porque tiene un carácter fuerte. Yo agregaría, antes de que hable Hugo, porque él es director técnico. No, y aparte, quería defender a los pocos mexicanos entrenadores. Hay dos tipos de técnicos, los que tienen de auxiliares a sus amigos, para que les digan que sí a todo, o los que tienen de auxiliares a directores técnicos que sabes que te va a cuestionar y te va a decir que no y te va a hacer pensar para que tomes mejor las decisiones. Bueno, yo les pongo... Cada quien hace su ejemplo. El director técnico del Puebla es Carvajal. Su segundo de abordo, Noriega. En el partido que perdió frente a Pumas, mandó a Noriega a la parte alta del estadio porque siente que Noriega le puede quitar el puesto en cualquier momento. Ya vamos mal. Imagínate, así fue. Dicho por gente del Puebla. Sí. Bueno, lo que estaba yo sacando... ¿Qué pasa con el técnico mexicano, Hugo? Estaba yo sacando unas conclusiones y dentro de los cuatro mexicanos que hay ahora con lo de Nacho Ambriz, son cuatro por catorce extranjeros. Sí. Eso es una barbaridad. Yo no lo conozco en ninguna parte del mundo. O sea, están en extinción los técnicos mexicanos. Es una parte inequívoca de que no tenemos identidad de fútbol. Porque de los catorce entrenadores extranjeros, yo pondría Almada, Ziboldi, André Gardiné y Fernando Ortiz. Esos se han ganado el continuar en el fútbol mexicano. ¿De dónde salió Fernando Ortiz? ¿De dónde salió Fernando Ortiz? ¿De dónde salió Fernando Ortiz? ¿Por qué no se le dan a los mexicanos? Y los mexicanos, que están sin trabajo, están esperando, pero el negocio es traer extranjeros. Hay más en Costa Rica. Técnicos extranjeros. Hay más mexicanos en Costa Rica en este momento que en Centroamérica. Justo. Mexicanos dirigiendo fuera de México. Javier Aguirre, Gonzalo Pineda, Luis Fernando Otena en la selección. Entonces, Gonzalo en la MLS, Javier Aguirre en España, obviamente. En Guatemala, Raúl Arias, Mario García en Costa Rica, Héctor Altamirano en Costa Rica, Efraín Juárez es auxiliar en Bélgica, Rafael Loredo está en la sub-23 de Guatemala. ¿Por qué están en Centroamérica? ¿Por qué están en esos países? Porque han sido desplazados. Porque no hay promoción. Ahora, Hugo, perdón. El médico mexicano. Igual dirán los hondureños allá. Porque no tenemos vitrina. Y los ticos también dirán ¿por qué vienen estos a desplazarnos? Y cuando les das la oportunidad, perdón, perdón que hable. Tres, ¿eh? Pero bueno. Como director deportivo, venga, vamos. En Chivas, mexicanos. Luis Fernando Otena. Bucetich. Cadena. Y Leaño. Mexicano, 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 mexicano. Y no dieron. No pasó nada. En América, Piojo Herrera dio, ¿sí? En Cruz Azul, pues, estuve con Caicinha todo el tiempo y ya no hubo cambio. Pero yo traté en la medida de lo posible de darle oportunidades a los técnicos mexicanos. Y luego también hay que aprovecharlas, ¿no? Cuando te la dan, también aprovechala. Y tampoco pasa eso. Y siempre entender a qué plantel manejas, ¿verdad? Para eso hace falta también más inteligencia en los dirigentes para, eso, distinguir. Está aprovechando, ¿no? El material futbolístico con el que cuenta. Hay equipos mucho más limitados, ¿no? Entonces, medir al técnico en función del material con el que cuenta. Yo sí creo que hay una combinación, como ya lo decía Javier, de este el malinchismo tradicional, pues, te apantalla más el que habla con un tono distinto. Habla igual de mal, pero el tono distinto te seduce. Pero también está la falta de preparación del técnico mexicano. Gago y Ancel me han venido a demostrar que se puede trabajar, técnicos chavos. Hay que darles más tiempo, es cierto. Paunovic. Pero muy pronto, muy pronto, Paunovic en su momento, claro, muy pronto ves la mano de ellos en los respectivos equipos. Oye, Roberto, y lo de Ancel. Ambriz es de los que más se han preparado. A lo mejor batalla, como yo decía Ricardo, porque tiene un poco o un mucho la cultura deportiva de España. Porque allá se formó, se fue forjando como técnico. Entonces, has acostumbrado a otro tipo de trabajo que a lo mejor no es muy bien visto por el futbolista mexicano más comodino. Era un técnico desperdiciado. De los que estaban sin chamba, decías Ambriz. Ambriz está lamentablemente desperdiciado. Pero sí, el técnico tiene que, para aspirar a dirigir en las grandes ligas, primero prepararte a otro nivel y después también beneficiarte de un fútbol mexicano que tenga un prestigio que ahorita no tiene. ¿Quién va a pensar en Europa? Quiero buscar un técnico mexicano para que venga a dirigir a México. Si no ven el fútbol mexicano, Roberto, no ven el fútbol mexicano. No hay promoción. Se crece el círculo vicioso. El técnico mexicano no se prepara, no lo contratan. Como no lo contratan, no se preparan. Le falta promoción al fútbol mexicano. Hay que revertir eso. Pero la baraja también se ha empolvado. O sea, si tú te das cuenta, han entrado en años muchos técnicos que siempre fueron exitosos. Lo de Anselmi es más relevante para mí que lo de Gago porque la herencia de Pau no es más gorda. O sea, llega Anselmi con medio equipo nuevo, con siete jugadores de primer ingreso y a las cuatro semanas... A ver Anselmi con equipos más fuertes. Sí, claro. A las cuatro semanas ves una estructura. Más allá de para qué le va a alcanzar cuando vengan los equipos que son importantes, ves que el tipo transforma las cosas de la noche a la mañana. Hay un poco tirando por la borde este asunto de que necesito seis meses para que las cosas se acomoden. Y hay otro dato, que el fútbol mexicano lo dice mucho Ricardo Peláez, se está separando un grupo poderoso, poderoso, que son tres, cuatro equipos, y los demás se van quedando. Empieza a ser una brecha como en España. No lo veo tanto, ¿eh? Creo que no es estar bien preparado un técnico por hablar bonito.